Una volcadura se presentó esta mañana en el cruce de la avenida División del Norte y calle 27, en donde solo se reportaron daños materiales. Se trata de un vehículo marca Volkswagen línea Jetta color gris de modelo reciente, con placas de circulación EES 2527, el cual se impactó contra las puertas del estacionamiento del teatro de cámara en el lado norte de la División del Norte, en sentido este a oeste. La conductora fue identificada como Perla Alexia Mendoza Tellez, quien señaló que un vehículo le cerró el paso, por lo que perdió el control de la unidad. Al lugar acudieron agentes de la Dirección de Velidad, así como paramédicos de Urge, quienes revisaron a la conductora, misma que no requirió ser trasladada a un nosocomio. Informó TV Diario.